Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede importar lo que me hace llorar? Estar lejos de ti Sin ti no hay clemenza en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será Querer te olvidar Sin ti no hay clemenza en mi dolor La esperanza de mi amor La llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será Querer olvidarte Sin ti no hay clemenza en mi dolor Sin ti no hay clemenza en mi dolor Sin ti no hay clemenza en mi dolor